Tengo una actividad importante en materia de laboratorio y trabajo mucho sobre las prácticas en la primaria y en la secundaria y por una evolución especialmente con los contactos que hemos establecido con la UNIPE. Poco a poco nuestras investigaciones han evolucionado hacia la cuestión de la inclusión escolar, particularmente las prácticas de los docentes en materia de inclusión escolar. Entonces, el tema de la inclusión escolar es un tema que está en el corazón de las preocupaciones de las autoridades escolares, de las organizaciones internacionales en numerosos países. Las organizaciones internacionales tienen especialmente... han proclamado... han redactado compromisos que han sido firmados por... para desarrollar... para desarrollar... la inclusión... la inclusión... en el sentido general... de todos los alumnos. Entonces, inclusión, una palabra de moda... y como todos estos términos de moda... no sabemos exactamente lo que abarca. A veces hablamos... en ciencias humanas y sociales... de conceptos... de conceptos... de conceptos... de conceptos... maletas... 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 ah, valijas... ah, valijas... al interior de la cual podemos poner lo que queremos. Entonces, el objetivo de... de esta, espero, corta presentación... que espero que les interese... es de reflexionar... sobre la noción de inclusión... y creo que la mejor manera de reflexionar... es de interroger... sobre la evolución social e histórica de este término. Y, en una segunda parte... luego... nos preguntaremos... por los diferentes sentidos... aplicados a este término... en los diferentes países del mundo. Si ustedes... tienen preguntas para hacer... no duden en interrumpirme... y si tienen... quieren preguntar precisiones... espero que puedan darlas. la inclusión... no nació de la nada... antes de la inclusión... había un cierto número de conceptos... que han construido... que están en el origen... de la construcción... de este concepto de inclusión. a menudo... no siempre críticos... de una situación existente. de una situación existente. En los orígenes... del concepto de inclusión... hay... el concepto de integración escolar. hay... está el concepto de integración escolar. ¿Dónde nace este concepto... de integración escolar? ¿Dónde nace este concepto... de integración escolar? de... 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 prácticas... tradicionales... educativas... de las prácticas... tradicionales... educativas... que producían... discriminación. una de las primeras veces... en las que se ha utilizado... el término de integración... que se ha hablado... de políticas de integración... es en los Estados Unidos... bajo la presidencia de Kennedy, creo... con la política... que se llevaba adelante... que apuntaba a luchar... contra el aislamiento... el fracaso escolar... que reinaba... en los barrios gueto... donde vivían... la población afroamericana... 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 contra la guetización... era... de transportar... los alumnos... de ese gueto... par autobús... mediante ómnibus... para llevarlos a escuelas... para llevarlos a escuelas... para llevarlos a escuelas... que eran mayoritariamente blancos... donde la mayoría de los alumnos... eran blancos... y esa política... ha sido llamada... la política del basing... y... ¿por qué parece esto curioso? porque pensábamos que... se pensaba que por magia... el simple contacto entre... entre los alumnos negros y los blancos... eso iba a modificar completamente... y que eso les iba a permitir... luchar contra... el aislamiento cultural... la realidad es que... en muchas escuelas... ellos... fueron integrados en clases... especiales... en el seno... de escuelas... comunes... lo que no resolvió... para nada... el problema... entonces... la misma política... fue adoptada... por... en todas partes... en muchos países... a propos de... de... situaciones... radicales... para... estudiantes... en situación... de discapacidad... ellos... vivían... para... trabajaban... trabajaban... en... escuelas... especiales... trabajaban... en escuelas... especiales... ES... educación especializada... en... escuelas... en las cuales... se reagrupaban... a los alumnos en situación de discapacidad. En los países occidentales, durante los años 1920 y 1970, la tendencia en la educación consistía en colocar a los estudiantes con necesidades especiales en las escuelas y servicios especiales. Bajo la influencia de muchos factores económicos y educativos, este enfoque pasó poco a poco a un modelo de servicios educativos identificados en los Estados Unidos bajo el término de mainstreaming. Bueno, entonces el pasaje de la política del regrupamiento de alumnos en situación de discapacidad fue muy criticado en los años 60 y 70 y una corriente llamada mainstreaming alimentada a la vez por investigadores pero también por las asociaciones de padres y alumnos con discapacidad promovían la inscripción de los alumnos en escuelas ordinarias. Preconizaban la inscripción de alumnos en escuelas comunes. Y entonces, ¿qué es la integración? Y entonces, ¿qué es la integración? Figuren el título. Todos los alumnos en las mismas escuelas. Si queremos reducir la integración a un eslogan sería ese. Todos los alumnos en la misma escuela. Pero en una escuela próxima a su domicilio. Es una condición esencial. El problema, pero yo insisto sobre este tema, es que se trata de la integración en las escuelas. Y no en la misma clase, en la misma aula, que los otros alumnos. El resultado de la integración de estos alumnos en situación de discapacidad ha sido que se escolarizó a alumnos en clases especiales situadas dentro de las escuelas comunes. Entonces, la idea principal, ¿por qué entonces los escolarizamos en clases especiales? Porque ellos no pueden adaptarse a las clases ordinarias comunes. Y la idea, entonces, es que la integración necesita, requiere la adaptación del alumno a la clase. Y si no es posible que él se adapte, o si los docentes juzgan que ellos no son capaces, que él no es capaz de integrarse, de adaptarse, los rechazamos, son rechazados. ¿Cuál es la ganancia, entonces, para el alumno en una clase especial de un establecimiento de enseñanza común, más que estar en una escuela especial, es muy débil la ganancia, digamos? La única ventaja sería que un cierto número estaría más cerca de su casa. Podrían estar más cerca de su casa. Bueno, entonces, es de esta crítica y de esta... Es, entonces, de... Y de este... De este... De este... De este... De este... De este... De estos puntos débiles de las políticas de integración Que son nés... Que nés la idea de inclusión. Que ha nacido la idea de inclusión. De inclusión escolar. De inclusión escolar. La inclusión escolar ha nacido de las insuficiencias de la integración. La gran idea de la inclusión escolar podría ser resumida fácilmente con la siguiente fórmula. Todos los alumnos En las mismas... En las mismas... En las mismas clases. En las mismas aulas. En las aulas que corresponden a su edad. Entonces, es en los años 1990 Que los padres de alumnos en situación de discapacidad Exigen... Exigen... La inclusión de todos los alumnos En las clases comunes. Es decir, de los alumnos de su edad. Entonces, detrás de esta exigencia Hay un cambio En teoría, un cambio de paradigma De la educación. De la educación. Y de la escuela. Y de la escuela. Y de la escuela. Que sea cual fuera su dificultad No se le pide más a los alumnos adaptarse a la clase Si no, al contrario Se le pide a la clase Y al establecimiento escolar Y a los docentes Que son ellos los que tienen que transformar De transformar la escuela De tal manera que ella pueda adaptarse a la diversidad escolar Ese sería el cambio de paradigma Un nuevo concepto aparece Es el de alumno con necesidades educativas particulares La noción de alumno En situación de discapacidad No es más ya esencial O la noción de alumno Que no domina la cultura y la lengua del país donde vive Disparece ¿Por qué? Porque consideramos En la inclusión Que cada alumno A des dificultades particulares A des dificultades particulares Incluidos Incluidos allí A los alumnos Que consideramos Sobredotados Y en esa inclusión Cada uno Debe aprender del otro Debe aprender del otro Debe haber una igualdad de derechos Y contribuir Y contribuir A los aprendizajes recíprocos Y así Y así Escribí aquí una definición del 2006 de la UNESCO Que define a la inclusión Que dice que la inclusión A la inclusión A la inclusión Este es un enfoque dinámico Para responder positivamente a la diversidad de los estudiantes Bueno Bueno Algunas palabras rápidas Bueno Algunas palabras rápidas Sobre el fundamento ideológico Sociales y políticos de la inclusión Si la inclusión Ha tenido mucho éxito Es porque ella está en el cruce De múltiples corrientes Detrás de la inclusión Podríamos recordar el rol De la corriente de la escuela nueva De la escuela progresista Y luego un cierto número de experiencias Del siglo pasado En favor de la renovación escolar De la toma en cuenta de los alumnos La inclusión La inclusión es conforme también a los valores de las sociedades democráticas Los principios de equidad De no discriminación De respeto de los derechos de las minorías De la igualdad de oportunidades De la igualdad de oportunidades Incluso si Bourdieu no cree en la igualdad de oportunidades Pero Bourdieu ahora Bourdieu ahora Ahora Bourdieu en Francia es muy criticado Bueno, también las necesidades económicas y sociales de lucha contra el fracaso escolar. A propósito de esto, yo les envié un texto firmado por un autor que se llama Ebersaldo, especialista en inclusión escolar y que trabaja a la OCDE. ¿Hay alguien que haya leído ese texto? No, no es grave. Ustedes tienen muchas cosas para hacer. No, 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 no. Yo le comprendo mucho en España, porque cuando yo era... Ah, cuando yo era... Ah, dice que hace mucho que cuando era alumno no siempre leía los textos que le mandaban tampoco. Así que los comprende. Ebersaldo desarrolla la idea de que la inclusión es también un medio en las sociedades capitalistas liberales. No, lo dice así. Es un medio para acrecentar la mano de obra disponible y también para integrar al conjunto de la población al sistema. Y entonces hay, en torno a la inclusión, posiciones ideológicas que a veces son contrarias, totalmente opuestas. Hay toda una corriente de extrema izquierda, para la cual la inclusión es un medio para desarrollar la democracia, un medio para hacer participar a las personas surgidas de contextos modestos, a las clases trabajadoras, a la vida escolar y al desarrollo escolar. Y después, a la derecha, un movimiento que es favorable a la inclusión como elemento de desarrollo de una sociedad liberal. Entonces, yo les hablaba hace un rato de los conceptos valija. ¿Ven cómo en la valija inclusión podemos poner un montón de cosas, un montón de prendas y otras cosas también? Entonces, para hacer una síntesis de la primera parte, la segunda parte será más corta. Bueno, esto es un modelo de síntesis que muestra los diferentes estadios de lo que llamamos hoy en día, bajo el término genérico, inclusión. Entonces, aquí tenemos el nivel que pasa de la adaptación del alumno a la clase y acá tenemos las adaptaciones recíprocas de la clase hacia los diferentes alumnos. Aquí tenemos los cuatro niveles, aquí tenemos los cuatro niveles, aquí tenemos el pasaje de la integración física, la integración funcional y la integración social. Y vean cómo solo en el último nivel se logran esas tres integraciones que de alguna manera son una inclusión. Entonces, ¿puedes tomar, porque son los ejemplos concretos, y luego leerlos porque no los vemos? Sí. Inserción entre... inserción. Ser admitidos con los otros. El primer estadio. El primer estadio es el de la inserción. Es el ser admitido con los otros. Sentados en el fondo de la clase, Pierre Colorea, mientras que los otros alumnos siguen un curso de matemática. Pinta. Entonces, eso es la inserción. Eso es la inserción, estar con los otros. El alumno está en la clase, pero hace otra cosa. Es el nivel cero de la inclusión. Deuxième nivel, la asimilación. Segundo nivel de la asimilación. Deber hacer como los otros, tener que hacer como los otros. Pierre puede participar en una lección a condición de ser capaz de hacer y de seguir igual que los otros. Entonces, acá estamos en la integración, en la que el alumno tiene que adaptarse a la clase. En el primer caso, él está en la clase, pero no hace nada. Y acá, él está en la clase y se adapta. Este es el modelo de Soderre. Él llama esto asimilación. Inserción, asimilación. La verdadera... Inserción, asimilación. El tercer estadio. Pierre, está integrado en la lección de biología. El docente, quien lo recibe, prepara un material específico para permitirle identificar y adaptarse a las exigencias de sus competencias. Bueno, aquí, el alumno participa, pero no participa en todas las actividades. Es en función de las competencias. Y el docente prepara un material especial para él. Entonces, llegamos al cuarto estadio, que es la inclusión. En el... Ahí no leímos. La inclusión es... Ser diferente con los otros. En la integración, es ser diferente con los otros. Es ser diferente con los otros. Y en la inclusión, ser diferente como los otros. Ser diferente como los otros. Pierre participa de la lección de matemáticas. Él trabaja a su ritmo y en cooperación con otros alumnos. El programa y los métodos permiten a cada alumno avanzar en función de objetivos individuales que el docente ha establecido. Entonces, es eso lo que llamamos pedagogía inclusiva. Hacer trabajar a los alumnos, los unos con los otros, sea cuáles fueran sus diferencias, para que ellos avancen a su ritmo. Nos pasamos a la discusión. Pasamos a la discusión. El concepto de inclusión es considerablemente ampliado desde los años 1990. Si queremos una definición simple de la inclusión, La definición más común es tener en cuenta la diversidad de todos los alumnos independientemente de la importancia de sus dificultades. Pero detrás de esta definición general Notamos en la realidad, según los países, Grandes diferencias y especialmente, Yo voy a atenerme a dos puntos de vista. D'una parte, la inclusión radicale. Por un lado, la inclusión radicale. Y por otro lado, la inclusión moderada. La inclusión moderada. La inclusión radical. La inclusión radical. Como una posición radical exigiendo que las escuelas se transformen en comunidades de aprendizaje donde todos los estudiantes estén en una base de igualdad de derechos. Los estudiantes pueden tener una discapacidad, ser superdotados, vivir en lugares remotos o en comunidades nómadas. Pertenecer a minorías étnicas, culturales o de idioma, o provenir de entornos desfavorecidos. Es la responsabilidad de las instituciones escolares que todos participen activamente en la vida de su escuela. Proporcionar formas de reconocimiento para que piensen como sus compañeros para ser miembros de pleno derecho de la comunidad escuela. Ebersold insiste sobre un concepto. Ebersold insiste sobre un concepto. No sé si lo podemos traducir. Es la función affiliatrice de la escuela inclusiva. La función... Affiliatrice. Affilié. Infilié. Infilié. La función cohesiva. La función cohesiva. De la cohesión. Cohesión. De la filiación. De la filiación. Oui. Filiatrice, c'est-à-dire qu'elle a pour but... Filiatrice, quiere decir que tiene por objetivo... Él describe el concepto ampliamente en el artículo. Tiene por finalidad, de alguna manera, ser el lugar en el cual el conjunto de los niños son preparados para vivir en la sociedad y especialmente en la sociedad democrática liberal. Entonces, hablamos tradicionalmente del rol de la escuela, que es un rol de aculturación escolar. Y, aquí, estaríamos orientando hacia la función... Afiliatrice. Afiliadora. De producir filiación. Ah. Filiadora. Filiadora. Filiatoria. La función filiatoria. Sí, filiación. Nos orientamos, entonces, hacia esta función... Filiatoria. Pluton, vers... Más bien, hacia... Vers... La posibilidad... La posibilidad... La posibilidad... Para todos los alumnos... De entrar plenamente a la ciudadanía. Mientras que la aculturación escolar... Permite la mezcla cultural... De desarrollar una cultura común. Entonces, la inclusión... Reposa sobre la noción de escuela inclusiva... Pero también sobre la noción de pedagogía inclusiva. Entonces, yo puedo citarles... Dice, Ana se ríe y eso me molesta un montón en mi exposición. Perdón. Entonces, yo tuve la ocasión de trabajar... De catalán... Con catalanes... Y, especialmente, Odette Moliner... Que trabajan... Que trabajan... Sur... Le development... De recherche-acción... Sobre el desarrollo de investigación-acción... Sur el desarrollo de escuelas inclusivas... Sobre... En el desarrollo de escuelas inclusivas... En las cuales se desarrolla una pedagogía inclusiva. Entonces, aquí, como ella lo define... El ejemplo... Es una escuela de la comunidad inclusiva. La colaboración es el acto de trabajar juntos en una visión común. Es decir, el éxito educativo y el bienestar de los jóvenes que comparten funciones y responsabilidades. Esto involucra a todos los agentes educativos a contribuir al éxito de la juventud para incluir los principales interesados. Para incluir a los principales interesados, los estudiantes. Entonces, una escuela inclusiva centrada... Centrada en el alumno... En la cual participan activamente los padres... Las instituciones locales... Y que reducen el rol... De jerarquías tradicionales... Ellas son... Estas escuelas son controladas por consejos... En los cuales están presentes los agentes administrativos... En los cuales están presentes los padres, los agentes administrativos... Que tienen un rol esencial. Y en esas escuelas inclusivas... Los padres... Tienen su palabra para decir respecto de los programas... Sobre la manera de tratar esos programas... Y el docente ya no tiene el monopolio del saber... Todos los que participan en la escuela... Tienen un saber que es valorizado. Y llegamos rápidamente a la utopía... Estamos en la utopía... Porque las experiencias que han sido escritas... Por Moliner y Traver... No... No llegan realmente... Jamás... Y tenemos la sensación... De que estamos constantemente... Frente a nuevos dispositivos... En la búsqueda... De nuevas modalidades... De estas escuelas inclusivas... Y de la pedagogía inclusiva... Entonces... Tal vez... La pedagogía inclusiva... Es más fácil de implementar... Que una verdadera escuela inclusiva... La pedagogía inclusiva... La pedagogía inclusiva... Reposa sobre la relación pedagógica... Y el objetivo de la pedagogía inclusiva... El objetivo final... Es... De desarrollar... La democracia en las escuelas... Y... A enseñar a los alumnos... A vivir en democracia... Entonces... Estamos en un contexto muy particular... En Cataluña... Donde las experiencias fueron llevadas a cabo... Especialmente... El recuerdo... De... De la dictadura... De Franco... De... 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 De las dificultades que ha tenido... La democracia para... Instaurarse... Para... Imponerse... Y este modelo... De... 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 Que... 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 Que ha sido... Teorizada... Especialmente en Inglaterra... Sería imposible... Transponerla... Por ejemplo... En Francia... Donde tenemos... Un contexto... Totalmente diferente... Y... En Francia lo que existe es lo que yo llamo la inclusión moderada o lo que podemos llamar inclusión e integración. La inclusión es un eslogan. La realidad es que hay una situación de integración. Además hay una particularidad para Francia. Y es que empleamos el término inclusión oficialmente, pero únicamente para los alumnos en situación de discapacidad. Para los otros alumnos y especialmente para los que llamamos los recién llegados. A los alumnos que no hablan francés, que hablan una lengua foránea, digamos, que no hablan francés. No hablamos de inclusión, hay una gran ambigüidad en el término, no hablamos de inclusión, sino de integración escolar. Hay un servicio que se llama el servicio de integración escolar que se ocupa especialmente de los alumnos extranjeros alófonos, que no hablan francés. Entonces, hay esta doble realidad en Francia. Bueno, yo quería explicar por qué en Francia hacemos la distinción entre inclusión y inclusión, para los alumnos en situación de discapacidad y integración para los alumnos extranjeros, que no hablan francés recientemente llegados, de algunos de ellos, algunos inmigrantes que jamás han ido a la escuela. Estamos juntos porque es extremadamente complicado. Hay en Francia, desde la Revolución Francesa, una sacralización de la escuela. Es el lugar donde todos los niños aprenden los valores comunes. No sé si empleamos este término acá, pero en Francia, desde que estamos en un discurso oficial, no se habla de escuelas, sino de escuelas de la República, escuelas de la República. Y comprendido allí, y esas escuelas de la República han tenido un rol esencial porque Francia, como Argentina, ha sido un país de inmigración de millones desde el fin del siglo pasado. No, del siglo XIX, sí, del siglo pasado. Ha habido miles, millones de italianos, españoles, portugueses, poloneses, polacos, polacos, húngaros, húngaros, Sarkozy, por ejemplo, proviene de Hungría, su familia. Lo que no le ha impedido ser presidente de la República, pocos países. Hay pocos países donde es posible ser presidente de la República habiendo nacido en el extranjero. Entonces, esos millones de inmigrantes llegados con hijos a menudo, con niños, y esos niños iban a la escuela, a la escuela pública, a la escuela de la República, y todos los testimonios lo muestran en un año o dos años. Ellos estaban integrados, ya estaban integrados, hablaban francés. No había ningún tipo de educación especializada. Entonces, existe la creencia según la cual la escuela francesa, por su propio funcionamiento, es capaz de integrar a todos los jóvenes que vienen de todas partes del mundo. ¿Cuál es el motivo por el cual no hemos querido hablar de inclusión? Incluir. Incluir alumnos que vienen del extranjero, que inmigran, sería reconocer que la escuela de la República ya no es capaz de hacer lo que hacía en el pasado. Y es únicamente inclusión para los alumnos. Entonces, por eso es que la inclusión es solo para los alumnos en situación de discapacidad. Entonces, lo que llamamos en Francia inclusión es, de hecho, a menudo la integración, en pocas palabras, y para terminar, hemos creado para incluir a los alumnos en situación de discapacidad, lo que llamamos las unidades localizadas de inclusión escolar. ULIS, en general, en una escuela por tres o cuatro escuelas, en los alrededores. ¿Cómo funciona esto? Los alumnos en situación de discapacidad se inscriben en la escuela próxima a su domicilio. Y por una cantidad determinada de horas, ellos van a la unidad de esta ULIS con un maestro especial. La idea es que, al cabo de un año, todos los alumnos ya podrán estar en la clase común. Sin embargo, lamentablemente, los estudios que se llevan a cabo actualmente muestran que eso no funciona así. Una pregunta. ¿Esta unidad está dentro de la escuela? ¿Esta unidad está dentro de la escuela? ¿Esta unidad está dentro de la escuela? ¿Es a parte o es en el edificio de una escuela? Sí. El ULIS tiene un docente especializado que está en una de las cuatro escuelas. La llamamos Escuela ULIS y ellos van a este ULIS con el maestro especializado para una cierta cantidad de cursos, de clases. Ellos son enviados a las clases comunes. Y hemos creado el mismo sistema. No se llama ULIS. Tiene otro nombre. Para los alumnos que no dominan la lengua francesa. Bien. Entonces, estos son los múltiples sentidos del término inclusión. Cuando hablamos de inclusión, es necesario dar precisiones, que es para ustedes la palabra inclusión. Y además, diferentes retóricas y prácticas. Las retóricas políticas, educativas y prácticas. Bueno. Para terminar, no sé si Aurora... Para terminar, no sé si Aurora... Aurora podría hablarnos de las investigaciones actuales en las que trabajamos actualmente. Entonces, son investigaciones que tienen financiamiento para llevar adelante estas investigaciones. Son financiamientos de diversos orígenes. Nosotros llevamos adelante una investigación acción en una escuela primaria ULIS. Estudiamos la manera en que los alumnos son incluidos en las clases comunes. Constatamos cosas que muestran que la inclusión se hace muy mal. Dos ejemplos rápidos. El número, la cantidad de horas de un alumno de enseñanza son 27 horas. Estudiamos el caso de 13 alumnos en situación de discapacidad. El número, el que está más incluido en la clase común es 17 horas por semana. Pero la mayor parte de los alumnos son incluidos entre 5 y 8 horas. Y hay un alumno que es incluido 0 horas. ¿Por qué? Porque él tiene una discapacidad profunda. Y él está en un instituto que se llama, del tipo de los institutos terapéuticos, pedagógicos terapéuticos. Y aún cuando él está en este instituto, él también está inscrito en una clase común. Porque todos los alumnos de los institutos pedagógicos terapéuticos están inscritos en las escuelas comunes. Pero realmente él no va a poder nunca estar en la clase ordinaria común. Pero estadísticamente podemos decir que ese alumno está incluido. Porque está inscrito en una clase ordinaria, en una escuela común. Y otra cosa que nos ha llamado la atención es la manera en que se hace la inclusión entre el maestro especial y el profesor de la clase ordinaria común. ¿Saben cómo ocurre eso en el recreo? Sí, eso ocurre al mediodía cuando la clase terminó. ¿Es que en este día podrás tomar el pequeño Pierre en inglés? Hoy a la tarde, ¿vos te podés llevar a Pierre a inglés? El profesor dice, no, no hoy no. No, hoy vamos a tratar de tratar de temas complicados, no lo voy a poder tener. Pero si querés, la semana que viene, tráelo. Yo exagero, es un poco una caricatura, pero no hay una lógica, no hay un seguimiento lógico para la inclusión de estos alumnos. Y el paradoxo enorme es que el Estado francés gasta muchísimo dinero para la inclusión. Hay 200.000 personas, esencialmente mujeres, que son acompañantes de alumnos en situación de handicap en las clases. Todos los alumnos que están en dificultades tienen programas específicos en las computadoras. Se los transportan desde su domicilio a las escuelas. Y al final de la cadena, los docentes se encuentran en gran dificultad para recibir a los alumnos. Porque no han recibido formación. Especialmente porque no han recibido una formación, parece. Ellos dan muestra de trabajar mucho, de querer lograrlo, la mayoría. Porque dice, Aurora no está totalmente de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Pero yo creo que los docentes hacen muchas cosas, pero ellos no siempre saben qué hacer. Esto es por lo que yo quiero desarrollar un nuevo concepto. Como existe una pedagogía inclusiva, ella es de poca utilidad para un docente de matemática, de historia, de lengua. Nos interesa desarrollar el concepto de didáctica inclusiva. Como el docente de matemáticas, de historia, de ciencias sociales y física, logra esa síntesis entre las necesidades de los alumnos, los contenidos de enseñanza disciplinaria, y la demanda de la administración, los requerimientos de los padres y la administración. ¿Qué prácticas desarrollar entonces? Porque enseñar historia no es lo mismo que enseñar física. Entonces, hemos discutido hace un rato, esta tarde, en el marco del coloquio, que va a ser en octubre sobre la inclusión. Quisiéramos desarrollar un taller en torno del enfoque didáctico de la inclusión. Bueno, para terminar, estamos participando también en un estudio en la enseñanza superior, sobre la inclusión en la enseñanza superior. Es con una universidad colombiana que financia la investigación y una universidad española, una universidad privada colombiana, y estamos redactando, prácticamente hemos terminado un artículo que va a aparecer en una revista española. Y la última investigación en la cual yo participo es una investigación sobre la inclusión, no para los alumnos en situación de discapacidad, entonces yo traiciono la ideología dominante en Francia, para la cual la inclusión no concierne a los alumnos que tienen dificultad. En general, en una ciudad alcanzada por la crisis industrial, los alumnos cuyos padres están desocupados no le dan sentido a la escuela. ¿Cómo hacer? Asociando las asociaciones culturales y deportivas, los padres, las escuelas, para incluir mejor a la escuela, a esos alumnos surgidos de medios de contextos pobres, para los cuales la escuela no tiene ningún significado. Es que no se interesan en la escuela. ¡Gracias!